La naturaleza nos pone a prueba, pero las dificultades nos unen. Las fuerzas militares y de policía trabajan incansablemente de la mano de las comunidades para superar la emergencia climática. Con cada acción estamos reconstruyendo la esperanza y forjando un futuro más seguro para todos. Ministerio de Defensa Nacional, comprometido con el bienestar del país.